Tomado del diario digital Vox Populi Escrito por Miguel Ángel Quintana Paz Español El título Ser de Izquierda como una forma de daltonismo moral Si usted se considera una persona de izquierdas Probablemente se habrá visto a menudo sorprendido Por las extrañas opiniones que muestran Esos otros, la gente de derechas Sobre las cosas Es posible que les haya considerado en varias ocasiones Insensibles ante el sufrimiento humano O ante el hecho, sin duda injusto De que no todos ocupemos posiciones iguales En nuestra sociedad Es previsible que en algunos momentos Haya pensado usted que a la gente de derechas Es imposible entenderla Y que eso es así por culpa de la inhumanidad De la que no solo adolecen Sino que acabáramos Incluso se permiten exhibir ufanos Si este es su caso Tengo una buena y una mala noticia que darle La buena noticia es que muchos científicos Han observado lo mismo que usted Y se han propuesto estudiar ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay gente que considera tan naturales Las posiciones típicas de la izquierda? Y otros que en cambio Se abisman en las posiciones Reputadas normales por la derecha Sus investigaciones han ofrecido Toda una panoplia de resultados Por ejemplo Han descubierto que el cerebro De las personas de izquierda Y el de la gente de derecha Tienen desarrollos diferentes Y además Activan zonas distintas Ante imágenes amenazantes Por no hablar De que los hábitos de sueño El modo en que dirigen su mirada O incluso si son profesores Las notas que ponen A sus alumnos también varían Entre unos Y otros No podía sino resultar normal Entonces Que no nos entendamos a menudo Entre los más derechosos Y los más izquierdosos Lo que muestran los estudios científicos Es que son Las personas de izquierda Las menos capaces De predecir Y explicar Que es lo que piensan de verdad Los de derechas Ahora bien Si usted pertenece A estos Estos últimos Me temo que también Tengo una mala noticia Que darle Pues en realidad El problema para entenderse Entre la gente de izquierda Y la gente de derecha Es como diría el refrán Que Dos nos entienden Si uno No quiere Y Por lo que muestran Los resultados científicos Es que Son Las personas de izquierda Los menos Capaces De predecir Y explicar Que es lo que piensan De verdad Los de derechas Sobre diversos Asuntos Mientras que Por lo contrario La gente de derecha Si Entiende Bastante mejor Que piensan De veras Sus congéneres De izquierdas Aunque luego Discrepen de ellos Dicho De otro modo La imagen Que tiene un progresista De un conservador A menudo Tiene poco que ver Con lo que de verdad Es un conservador Mientras que Este último Comprende Relativamente Bien Que es Lo que piensa De verdad Su rival Progresista Solo que Tras comprenderlo No lo comparten Por si Este golpe A la imagen Que tienen De si Las personas De izquierdas No fuera suficiente Recordemos Que les encanta Pensar Que son Más Empáticas Que los demás Pero Resulta Que con las personas De derechas No lo son Y Encima Parece Que esta Les dan O Les Ganan A la Empatía Lamento Tener Que añadir Que la cosa Ahí no acaba Pues Algunos Investigadores Se han planteado También la siguiente Pregunta ¿Por qué Ocurre esto? Porque una Persona de derechas Si sabe Por lo general Explicar Los fundamentos En que se basa Una de izquierdas Pero esta Última Falla mucho más A la inversa Entre las respuestas Que se están Proporcionando A esta duda La más exitosa Parece La desarrollada Por Jonathan Hyde Y sus Colaboradores La denominan Moral Foundation Theory Teoría De los Fundamentos Morales Básicamente Su idea Consiste En Pensar Que Debido a Nuestra Evolución Genética Como especie Los humanos Hemos aprendido A dar importancia Sobre todo A ciertos Principios O fundamentos Morales Son ellos Los que garantizan Nuestra supervivencia Como Homínidos Esos principios Según Hyde Son Sobre todo Seis Todos ellos Nos ayudan A decidir Que es lo que Está bien Y lo Que está mal O sea Que moral Tendremos Los dos Primeros Principios Según los cuales Razonamos En asuntos De moralidad Los denomina Hyde El principio Del cuidado Daño Y el principio De la libertad O presión Cada principio Se enuncia Con el nombre De sus dos extremos El de aquello Que propone Como deseable Y el De lo que propone Como indeseable Casi todos Pensamos Que portarse Éticamente Tiene que ver Frecuentemente Con no infligir Daño A los demás E incluso Cuidarles Casi todos Creemos Que Quitarle la libertad A la gente Está mal Y que liberarles De la opresión Es loable Las investigaciones De Hyde Corroboran Que tanto la gente De izquierdas Como la de derechas Comparte esta preocupación Por el daño O la opresión Que se puede ejercer Sobre Los demás Con tan solo Una excepción A los libertarios A menudo Identificados Con cierto tipo De derechas O Que en España Incluso Quieren apropiarse Del término De Liberales Casi solo Les preocupa La segunda Dimensión citada Si a alguien Se le está Respetando Su libertad O no Si se le está Oprimiendo O no Por parte Del estado En quien Compendian El sumum De la opresión Posible En caso De conflicto Los libertarios Tenderán A privilegiar La defensa De la libertad Por encima De todo Lo demás Esto no Significa Claro está Que los libertarios Sean indiferentes O incluso Disfruten Del dolor ajeno Si alguien Cultiva Esta imagen De los libertarios Es solo Como ya hemos Dicho Debido a la Demostrada Incomprensión Que a menudo Prodiga la gente De izquierda Ante Los Que no Piensan Como ellos Significa Solo que En caso De conflicto Y la ética Va a menudo De eso De resolver Conflictos Entre valores Diferentes Los libertarios Tenderán Tenderán A privilegiar La defensa De la libertad Por encima De todo Lo demás Incluso A pensar A pesar De ciertos Perjuicios Que esa libertad Pueda acarrear A algunas personas Pero si Exceptuamos A los libertarios Obsesionados Con que todo Dilema moral Tiene que ver Solo Con no Agradir La libertad De las personas Que diferencia Hay entonces Entre el resto De personas De derecha Conservadores Democristianos Liberales No libertarios Etc Y las que están Situadas A su izquierda Es ahí Donde entran En juego Los otros Cuatro Fundamentos Morales Con que Según Haid La evolución Humana Nos ha dotado Y Ha hecho Bien En totarnos Pues son Cuatro ejes De pensamiento Moral En que la gente De derecha Se mueve Por lo general Igual de bien Que en los otros Dos citados Pero en los cuales Se mueve Mucho más Torpemente Una persona De izquierdas Dicho de otra manera Para una persona Izquierdosa La moralidad Se reduce Sobre todo A hablar Sobre lo mal Que lo está pasando La gente ¿Le suena? O si hay Alguien Los ricos Los blancos El Ibex Estados Unidos El sexo masculino Etc Que está abusando De su poder Pero esas No son las únicas Preocupaciones morales Legítimas De la especie La justicia humana A la sociedad Y por castigar Al tramposo La izquierda Solo Se desempeña Algo peor Que la derecha Pero no es del todo Ciega a ella De hecho Una estrategia Para ampliar La base electoral De la izquierda Bien puede ser La de Demostrar Que hay gente Que se está aprovechando Mediante engaños Del resto Y merece ser Por ello Castigada Pero aún Con esa excepción En general Si una persona Engaña a las otras Y ello No la coloca En posición De dominio Sobre ellas Lo que ya afectaría El eje Libertad O presión Plenamente Izquierdoso Como ya vimos Sino que por ejemplo Se trata De un parado Que engaña Para seguir Cobrando subsidios De el estado O un joven Que brinca Sobre el torniquete Del metro Para no pagarlo La izquierda Se muestra Mucho más Comprensiva Hacia ello Que la derecha Pues no se considera Desde la mentalidad Izquierdista Un principio Tan importante Que cada cual Recibe En función De lo que aporta A los demás De hecho Cada vez más Personas De la izquierda Ven deseable Que cualquiera Cobre mes a mes Desde que nace Un dinero fijo Del estado Aunque simplemente Desgana No quiera Aportar trabajo Ninguno A su país Lo que se llama Una renta básica Universal Garantizada Sin embargo En los otros Tres principios De Hyatt Acatamiento De la autoridad Lealtad A tu grupo Defensa De la familia Patriotismo Hacia tu país Etc Y respeto Hacia ciertas cosas Que se consideran Como sagradas La derecha Si sabe manejarse Mucho mejor Que la izquierda Y supongo Que esto resultará Lo bastante Intuitivo Para el lector Como para que no deba Prolocarme Ilustrándolo El izquierdista Es como un Daltónico Que solo distingue Dos colores De la moralidad Humana Ello Lleva a concluir A Hyatt Que se considera El mismo De izquierda Que la mente Izquierdista Se asemeja A una lengua Que no fuese capaz De percibir Igual de ricamente Todos Los sabores De los Que está hecho El mundo humano De la gastronomía Es decir De la moralidad O Usemos Una metáfora Visual El izquierdista Es como Un daltónico Que solo distingue Dos colores De la moralidad Humana El rojo Que le avisa De Que debe evitar El daño Y el naranja Que le previene Contra los Autoritarismos Pero tiene Más dificultades En captar El color Dorado De la justicia Dar a cada cual Según merece Y casi es incapaz De apreciar Esa crisura De transigir A veces En que alguien Tiene que ejercer Una autoridad No autoritaria Ese amarillo Que en heraldica Se asocia Con la lealtad Y esa blancura Propia de lo puro Y sagrado De modo que Nos recomienda Hyde Si usted es Isquiatista Como lo es él La próxima vez Que se sienta Estar escandalizado Porque alguien De derechas No ve lo evidente O parece Insensible Al dolor humano Pregúntese Más bien Si no será Que es Que usted No está viendo Todos los colores Que están en juego En el cuadro En el cuadro Que se presenta Ante usted Y un buen modo De empezar A enterarse De ello Es preguntar Al maldito Derechoso Que tiene al lado Pues las investigaciones Demuestran Que muy probablemente Lo que usted cree Que él piensa No es exactamente Lo que él piensa No es exactamente Que le matrimonio No es exactamente Que le matrimonio Lo que él Lo que él piensa No es exactamente